Bueno y para arrancar el año, fíjese nada más, la Secretaría de Educación en Coahuila prohibió a todo su personal realizar tandas, colectas, quinielas, apuestas y rifas en las oficinas administrativas, incluso en cualquier centro de trabajo cuando sean para beneficio particular. Entre las costumbres de empleados administrativos y docentes en Coahuila para ahorrar dinero u obtener recursos extras, existen las famosas tandas o la práctica de las quinielas. Sin embargo, a partir del regreso a clases de este 2022, este tipo de prácticas están prohibidas en todas las escuelas primarias, kinderes y secundarias de Coahuila cuando se lleven a cabo para beneficio particular. Lo anterior, al comenzar a surtir efecto el nuevo Código de Conducta de la Secretaría de Educación en el Estado, que en su capítulo 9 establece que queda prohibido a todos los trabajadores hacer colectas, quinielas, apuestas, tandas o rifas en la Secretaría de Educación o centros de trabajo. Además, los maestros, maestras y personal administrativo tampoco pueden aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en decisiones. No deberán utilizar los útiles y herramientas suministrados por la Secretaría de Educación para objetivos distintos de aquellos a los que están destinados, ni utilizar los recursos y servicios de la institución con fines ajenos a su misión, entre otras disposiciones. Quienes sean sorprendidos violando algunos de estos señalamientos serán sometidos a un consejo de ética para determinar el tipo de sanción que aplicarán. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.